Entre más viejo, es más pendejo. ¡Plevadona! Bienvenidos al Mejor Podcast, como siempre, de toda Latinoamérica y todo el mundo. El podcast más esperado de todo el año, viejo. Bueno, de todos los meses estos pasados, la chingada. El podcast en el rancho, el podcast en la sierra. Bienvenidos a un episodio más de esta emocionante aventura. Ay, ya, a ver. Como siempre, ya saben que tenemos invitado al viejo... ¿No? Sí. Sí, el viejo sí. Sí, es jugoaboso. Salucite, viejo, ahora sí. Mira, mira. Vean nomás dónde estamos, viejo. Ahora sí se abre la pinche toma acá de Nueva York. ¡Ay, ay, ay! Y estamos... Ahí estamos, ahí en la Prueba Mojolo. ¡Ay, ay, ay, ay! Estamos en un rancho, viejo. Estamos en la pura Sierra Veraguato. ¡Ay, no más! ¡Ay, no más, viejo! Cruzamos cerrós y arroyos, viejo. Nomás para ir a verte, chiquitita. ¿Eh, mi amor? ¿Qué pasó, mi amor? Fue su chingama. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Arrancamos, plebada, el tema muy pedido. La vida, la vida del rancho. ¡Aún no salabas, eh! Ah, puro remangar, borrega y burra. Oh, digo, la vida del rancho, viejo, ¿eh? ¿Cómo, cómo? No, 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 viejo, no. Aquí no podemos... ¿Eh? ¿Sí me explico? No. No, sí. No puede mencionar a esa pinche marca. Pero, don, antes de arrancar ya para los temas, agradecemos a los patrionadores, el compa, el cangrejito, el viejo, ahí que está el chingadazo, ahí. Si van del podcast, dos por uno en Cheve, viejo, y se remangan, más si saben, con los marisquitos, suy chialita. Algo bien. Y también allá mi carnalita, los tilacookies en caliente, viejo. Uf, esa galletita debió haberse traído, viejo. Galletita, bollito, no me las traje porque ha venido usted. No, hombre, váyese a la verga, entonces. Galletita, bollito, flanes, los flanes, viejo, la neta, están de otro pedo. Ojalá, ojalá y un día no me inviten. Voy a llevar un flan, viejo, para cuando me invite allá a su podcast para hacerle promoción. No, pues mañana vaya. Mira, fíjate, pinche gollete, la verdad. Bueno, saludo a todos ellos y vengan nosotros a tu reino, hágase tu voluntad en la tierra y en el cielo. Amén. Arrancamos por ahí. La vida en el rancho, viejo. ¿Usted es de rancho, viejo? Mira. ¿Usted es de rancho, viejo? Yo no soy de rancho. ¿Pero tiene la maña de un ranchero? Tengo las mañas, tengo la sabiduría. Que le gusta andar besando macho. Tengo la sabiduría. ¿Qué sabiduría, viejo? Agarra un pinche mecate, se ahorca solo con él a la verga, no se va a hacer un nudo usted, viejo. Ay, viejo, pendejo. Mira, ahí vienen las vacas, ya vienen por nosotros a la verga. Ahorita las remangamos a la verga, viejo. Mira. Mira. Ay, ya, verga, vienen un puño, tú. Dios santo de mi vida, viejo. Dios guarde. La frente parece la tuya, viejo, cuando andas con la pelona. ¡Oh! Nos queda muy bien. Nos queda... Mira, pues, chingada, le voto tomar a la pinche vaca esa porque nos queda igualito, compa. Lo ponen el zoom por 500 a la verga. Y la neta, viejo, usted parece al de la blanca. A la frente de esa blanca, viejo, se parece usted. Usted parece mal a la de la blanca, ¿era? 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 Esa blancona de cuenta, el Sergio Serrano ahí, mire, andando. Y el horny cuando andaba con la pelona. ¡Eh! ¡Ire, ire, ire! ¡Ire, ire, ire! ¡Ire, ire, ire, ire! ¡Ire, ire, 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 ire! Aquí se ve otro cuadro. Viejo, ¿qué sientes ser como esa vaca? Muy feo, viejo. Yo opino que hay que ponerse bien verga. ¡Ire, ire, 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 ire! Yo de su chingada malo, que no saben quién. ¡Ay, ya verga, ya verga! Si no, la mato la dejo tonta a la verga. ¿Eh? Si las atrinca, viejo, no. Los pipos somos de la sierra, viejo. ¡Ay, ya verga! La burra, la parda. A la burra parda. Mira. ¿Dónde andaron? ¿Dónde te cayeron, viejo? Esa es otra toma, pleba. Ustedes no pueden verle, pero nosotros sí es un mundo de vaca. ¿Dónde te cayeron? ¿A poco no puede darle vuelta ahí como Pafi, pero ahorita encuadra, ¿no? Está muy distractible el pedo. A ver. Délele vuelta el chingue de su madre. ¡Dalele disturbio! ¡Dalele disturbio para que la raza vea que no andamos ahí que digan que ¡Ay, que andan ahí por ahí pelando verga! ¡A ver, la vaca! ¡Dalele vuelta al pinche, irá, irá! Enfoque, viejo. Enfoque alzúcar, la blanca, el azúcar. Y la negra, el horny. Y la negra, el horny. ¡Venga, no! Están madrando los huy, viejo, ¿eh? Oye, qué feo están los cuernos de esa, ¿va? Pues su chingada madre. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ya, ya, verga! ¡Le brinca, le brinca, le brinca la burra! Es el Sergio, es el Sergio cualquiera. ¡Eh, verga! ¡Ira, irá, irá! ¡Ira! ¡La planta no se come, la planta no se come! ¡Ey! ¡Uy, chila y casa de su chingada madre! Ni modo que no estemos en la sierra, viejo. Ni modo que digan que estamos allá en... ¿Quién sabe? ¿Va? ¿Eh? Ahora sí, ya siéntelo, compadre, mi chingada, su madre, viejo. Oye, viejo. ¿Eh? ¿A poco no te quedaste todo en un rancho? En la sierra, sierra. No, yo no me críe por cuestiones de que mi papá, mi papá y mi mamá sí. Pero mi papá decidió, pues, venirse a vivir a la ciudad, viejo. Pero ellos vivían en el rancho. Sí, en un rancho para allá, para la sierra de Rosario, para allá para arriba. Ah, ok, para el lado, sí, sí, sí. Si conozco ya, embone el rollo, por allá viene Eri y todo eso, ¿no? Sí, sí. No, pues, qué chingón, viejo, pero para allá no es sierra, para allá es casi costa. ¿Por qué? ¿Usted, pues, si es para adentro, viejo, pendejo? ¿Para lo izquierdo? No sé. Porque de la derecha es costa, de la izquierda es sierra. No me acuerdo, pero no hay mar, para allá es río, agua dulce, todo para allá. Ah, pues, sierra, sierra. No, y sierra, bien bonita, viejo. Porque hay sierra de Esquinapa, la sierra de Rosario, pero son de la izquierda. De la derecha es costa. No, fue rancho, fue sierra, sí, río. Nunca miré un mar, nada. Pero a usted no le tocó. Sí me tocó ir a visitar, pero vivir ahí no, criar no. Pero no, criar no, pues. No. Fíjese, viejo, le voy a dar textura de esas cosas. A ver. ¿Cómo la vi a rancho? Hablo en lo personal porque a mí sí me tocó vivir, viejo. Pues a mí me acuerdo mucho cuando estábamos acá, viejo, cada vacaciones, porque nosotros estudiábamos, cuando estaba acá en la sierra, yo acá en Santiago, se pusieron muy duras las cosas y tuvimos que salirnos de ahí y emigrar a la ranchería de las ciudades próximas. Yo me fui a Tamazula Segundo para allá para el Aguamuchi, la raya que es allá, pues ya saben qué rollo, ¿dónde es? Todo es chulada. La neta. Cada temporada de vacaciones, viejo, nosotros veníamos aquí al rancho, aquí es donde llegamos ahorita ahí. Ahí. Porque a mi chimba de Iraguato, ahí tiene su casa plebada, cuando gusten. Cuatro y media de la mañana, viejo, todos los días. Levantarse. Levantarse. ¿Por qué? Porque tenemos que trabajar y ayudarle al viejo, allá mi tata. Ah, ok. Tenemos que ayudarle al viejo, por ejemplo, nos levantábamos, mi nana ya para eso ya está batizando la hornilla, la verga, cinco y media más tardar. Que son la hornilla, nos echamos dos huevitos acá allá bien cociditos, unos tiernitos, otros más o menos, frijolitos, unas tortitas hechas a mano, a comer plebada y con los guarachitos ahí entre el zacatal mojado, así serenado, caminando con los pantalones. Aquí a mi escorba mojados. Cuando llegamos allá al lugar, todos mojaditos, todos mojados los pies y a chingales. Un llano así donde estábamos parejitos a sembrar, viejo, a trabajar. Ahí se agarraba el viejo y antes trabajábamos a lo que estamos hablando de pura barra, viejo. Nosotros nos agarramos con una cubetita colgada, un chingazo de maíz. Mi tata decía, por delante, un tío haciendo hoyos, compa, en lo que es el hoyo, cuatro o cinco granitos de frijol, ódigo de ese maíz y tras, vamos nosotros, y tras, y tapando, y tapando. No teníamos que perder el hilo del viejo. Si nos poníamos ahí a tantearle a contra uno, nos valíamos verga, nos quedaba en el lejo. Y regañar seguro al viejo de la verga. O hasta chinga, cuarachazo. Sí, 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 pinche varejonazo a la verga. Sasculebra a la verga. Tenemos que tener un parejito a lo donde iba el rey, viejo, pues ya sus viejos dedicaban. Agarraban crías en caliente. Pras, 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 con la chinga, pras, pras, y uno, y ahí, que su madre, que se vayan de diez a la verga, los vergas, para no dejarse a la verga. Vamos a enojar a los viejos cuando nacieron un puño de mata a la verga. Bueno, y moda, ¿qué vamos a hacer? Uy, el caballón. ¡Cállate, viejo! Ah, aquí está la verga, yo pensé que eras tú. ¿Y el caballo, viejo? No, está muy bonito. Me le voy a montar en caliente. No tenemos, viejo. A pelo. Ay, Dios. Ay, Dios de mi vida. ¿Qué? Asústame, panteón, la verga. No te veo, viejo, montado en un caballo así a raíz. Pues, cuestión. ¿Qué dicen ustedes, plebada? ¿Que le monte a raíz así? ¿En chores? No, en chores no. Se culona la verga. ¿Usted en chores? Me vale verga, yo hasta en calzones le monto. Todo quemado a la verga, va a tener la pierna. Somos del mismo pelo de caballo, más fácil que se queme el caballo que uno. ¿Qué le pasa, viejo, a la gente que se sube en chores a un caballo? O un burro. O una yegua. Le salen giotes a la verga. ¿Por qué? Porque es muy caliente el pelo del pinche este. Tiene muchas bacterias. Le sale un pinchón, güey, en la piel de uno y tiene que ponerse ahí una pomadita. Y es de cincho. En cuanto te suba, a los cinco minutos ya te valiste verga. Al ratito, al ratito, al ratito. Por el otro día ya anda bien verga. Sí te pasa. Una bola de giote tiene que usar lila, como le dicen por acá, o la violeta, como le dicen la verga. Todo quemado y ya, otras pinches pomadas. Pero la lila no tiene que ver. Anda con las patas lila uno a la verga. Pues ya anda valiendo verga. No, está ahí de giote, también perro, piojo chato por ahí. Ahorita es temporada verde y la gente que arrancha sabe que hay bayburines. Y se andaba mirando el monte y se los vieron un que otro. Y no se lo van a quitar, le pearía unos diez días a la verga. ¿Por qué? Por la peste. Los bayburines, viejo. Los bayburines son animalitos chiquitititos, compas, que andan así entre la rama. Y si se pone a mirar uno ahí, le brincan, la verga. ¿Y? ¿Le tiene que mochar el pico? No. No, son... Le paran los moscos, va. Son unos animalitos que suben y ya después se mueren. No, eche y se evaporó, eche alcohol y se le quita. Pero le van a dejar. Eso casi siempre pasa cuando llueve, va. En temporada verde siempre hay bayburines. Por ejemplo, yo mañana me ando rascando los pies, la verga. Del bayburinal. Ahorita me meto al río, viejo. Lo tenemos lejos. Esperen la toma esa, ple. Nos vamos a meter al río porque nos vamos a bañar a la verga. Y nos vamos a abrazar, viejo. Nos vamos a besar. Y nos vamos a besar. Nos vamos a... ¿No? Y sí. ¿Van a hacer el amor? Vamos a hacer el amor. Vamos a hacer el amor. No, vamos a tener cojito. ¿Cómo? ¿Qué no puede o qué, viejo? Fíjate, viejo. Ya emborrachada, la verga. Se ve. Es que de ahí rato andamos con el pinche de este en la grabación. Y ya ando medio atrincado. No ando hogado ni de acá, pero... Ya, ¿cómo que batallo para que me compliquen las pinche ideas? Yate nomás. ¿Pues cuánto bote lleva? No sé. ¿Unos diez? Fíjate. Ah, vinieron a chequear. Pero pues de pasada pegó en un tallón aquí. Ah, hosped. ¿Vieron a los guapos? Dijo, ¿y un gato el guapo ese de rojo con blanco? Voy a pedirle una foto. Tíralo para el monte para remangarlo ahorita. Eh... Yo escuché así es. Yo... Ay, chiquito papá, mira. Eso no valía en cámara, pero yo lo voy a subir en mi black. En el ladrillo. Oye, viejo. Viejo pendejo, la neta. Fíjate. Hay una fama, fíjate, muy segura para acá en eso de los ranchos que dicen que los de la sierra arremangan de todo. Hoy, hoy, hoy el viejo, el viejo virriondo. Escucharan, plebe, al tío del viejo pendejo lo que dice. Que estamos bien. Por cada cosa, dije. Que estamos bien riatudos, dice la gente de rancho, dice. Hijo de la chingada. Ay, no es cierto. Pues no me consta. Ay, la vez pasada, ¿qué me decías? Me vas a partir en dos, Sergio, ¿qué me decías? Su culo a la verga. Pues por ahí mismo, pues, pero ¿qué? Ya, ya no se acuerda. Poquito, pero ahorita ando mal. Ahorita nos vamos a guardar otra vez ahí en el río, güey. Nos vamos a meter. Plebada, quisiera que comentaran cuál... ¿Cuál es su pasatiempo favorito en un rancho? En la sierra. O en esos lugares. Aparte de irse al río y comerse un cevichón, güey. Ahorita vieran el cevichón que nos echamos. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Revoltura. Revoltura, como la de las vacas. Le echan cayo de lovina. Ahí. Camarón crudo, camarón cocido, pulpo, cebolla, tomate, pepino, aguacate, brujería, y llámonos recio. Y vengan otros turrenos. Qué bueno. La vez pasada traía cayo, viejo. Cayo de hacha. Vamos a la verga. ¿Verdad? ¿Verdad? No, y no van a... La vez pasada... Y si nos van a mandar cuchara, ahora sí. No, nos dieron cuchara, desgraciado. La pinche fama que lo pudimos haber dado. Híjuela. Estaban bien buenos. Estaban bien buenos. Pero sí estaban buenos. Yo hasta el pinche caldito, ¿irá? Eh. Hay que llegar ahorita a pasar, viejo, a echar nosotros. ¿Qué haría bueno? Y... ¿Pal de en panza? ¡Ospi! De perlas. Les pedí una bañadita. Mira, viejo, ¿cómo se ve para allá? Qué bonito de beba, hijo de su puta madre. Le va a la neta esa pinche vista. Tenemos, hay de cuenta, el río más grande de México. A tu madre, las vacas no nos vayan a echar encima. Ahorita el agarro de... Ya sabe que yo las paré un putazo, viejo. Ay, ay, ay. ¿Cómo le pego? Ya me tiene ubicado. El agarro de... ¡A la verga! 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 Así se meten un puto de verga en la vuelta, hija de su chico. Sí, dan la vuelta a la verga. Vete, viejo, nomás que se acerquen, vas a ver. Vas a ver nomás. Ahí. Te le monto uno ahorita a la verga. Ay, 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 ay. ¿Qué hago? A ver, a ver. A ver. ¿Una vaca? Hoy. ¡Uy, a la verga, eh! Vete, viejo. Vete. Hoy. Hoy, plebada. Consejo de rancho, inviertan en ganado, plebada. Y se embarazan en caliente. En cuanto paren a los cinco días, están embarajados otra vez. Inviertan en ganado. Pocas palabras. En cuanto se están viviendo en el rancho, en la sierra. Sí, así la vi a rancho, plebada. Aquí se invierte en ganado, en tierra, en pinche dejas para sembrar y la chingada. Este nomás, viejo, aquí una pinche bala de hambre, no arrancamos. ¿Vamos a hacer un colache, viejo, aquí de esta madre o qué? ¿Esta madre es el quelite, va? ¿Quelite? Un colachito, viejo, nunca lo has probado para la raza que es de rancho. Miren. ¿Quelitito? ¿Quelitito? Un colachito. Miren, ponga la mano así, viejo. No, así volteada. Vamos a la verga. ¿Eh? Pendiente que me da esta gente. ¿Dolió, viejo? ¿Cómo lo es? Comparece un parejonajo de eso de guasi, wey. ¿No dolió, va? No. A ver, póngale uno ahí. Déjale, pongo la derecha, porque la derecha me gusta más. A la verga. No, no, no. Uno, viejo, pendejo. No, no duele. No duele. Es la pura faramaya. El puro ruido. Oiga. A ver, ponga la mano y le pongo con esto. Oye, sea la verga. Le iba a decir, oiga. ¿Qué me iba a decir una mentira? Su pasatiempo favorito en el rancho, en la sierra. Fíjate, viejo. Finchibobos, compa, me estoy comiendo como unos cinco paredes en camarones. Popo, si no te ha llenado con los camarones, viejo. Uno de los pasatiempos bonitos, viejo. ¿Cuándo estaba morro ahorita? No, no, viejo, eso nunca lo dice. Eso nunca lo dice, viejo. Tú sabes que eso es mentira. Si el tío, plebe, si el tío dice que el suca culeaba burra, es por algo. No, viejo. No eches mentiras, viejo. ¿A poco me conoces tú una, viejo? ¿Entonces qué tal? ¿Puro pancho? No, viejo. Yo que no. Cuando estaba morro, viejo, yo pienso que irnos allá al Chambial Monte. Porque cada vez eran cosas muy distintas. Con este viejo me tocó chambear ahí en la sembrada, viejo. ¿De qué? De la marihuana. Ah. ¿Con él fue el que lo corretearon? Sí, con este viejo. Este viejo fue una pinche charra chila de toda la marihuana, de la verga. De matita hasta que la cortamos y la empacamos, hija, la verga. ¿Cuánto daban el kilo en ese día, viejo? Estaba como a mil pesos casi el kilo, viejo. Mil doscientos al kilo. ¿A eso cuánto tiene? Teníamos unos doce años, Vana, entonces. ¿Para veintinueve? Casi veinte años atrás. ¡Inca tu madre! A la verga. Estoy bien plebe, plebe. Lo que pasa es que el tiempo pasa así. Casi veinte años a la verga de eso, viejo. Cuando chambeamos. Estaba bien madreado, viejo. No, no, no. Ahorita me voy corriendo aquí a Culiacán. Agua, fresca. Inca tu madre. Casi veinte años, plebada, de eso. Cuando trabajábamos unas madres, en eso andaba. Mil, mil doscientos el pinche kilo. Ahorita, ¿cuánto anda? Como cuatrocientos, ¿verdad? Cuatrocientos pesos, plebada. ¿Y para qué le sirven cuatrocientos pesos? Dos cuatrocientos pesos le invierte uno quinientos. ¿A poco si anda en cuatrocientos pesos el kilo, viejo? ¿Y le invierte? Chingo. Ah, mete un chingo. Doscientos, trescientos pesos. Doscientos, trescientos pesos. Cien pesos. El detalle es que se lo compra uno todo. Pero, pero, pero. ¿No le sacas al kilo, pues, ahorita? Ah, no, pues si así, pero. El detalle es que le compre a uno tanto material, pues. Está muy cabrón, viejo. Tú, tú, tú sabes cómo, cómo, cómo está el rollo, viejo. Ya ves cómo, cómo nos hemos atraído. De perdida va una toneladita para que costé. Yo creo que en este viejo nos hemos visto ya, allá trincadas cuando la, la chambeamos. Ey. ¿Te acuerdas, viejo, cuando nos fuimos allá a chambeo? Chingame, ¿qué? Puta madre, oígame, duele el culo aquí. ¿Cuántas, cuántas toneladas cargamos, viejo? Veinticinco toneladas cargamos un día de, de pura pinche marihuana. Pregúntanos cuánto nos tocó, viejo. ¿Cuánto? ¿Cuánto nos tocó, viejo? ¿Cuánto? Y la mayoría era, era de uno. ¿Cómo nos iban a pegar en todo? Eh. Nos pelamos todo el pinche y agarrado. Los chingaron. Pues ya viste. Los malapaga, pues. A mí me tocaron de todo eso, viejo, fíjate. La chinga que nos pegamos, nos tocaron. Me tengo como cuatrocientos pesos y una sopa marucha. ¿Tú, verga, mil y ferias? Oye. ¿Fero mil y mil y ferias? Pues, todavía un cuatro mil pesos y una sopa marucha. Mil pesos y una sopa marucha. De veintitrés toneladas, la verga. ¿Ventidós cuántas fueron? Veinticinco toneladas. No, hombre, viejo. No, no metieron el rifle en esa rama. Bien feo, viejo. A ellos sí le pegaron, pues. Lo que se cobraba aquí. Sí. Pero a nosotros, pues, no valió verga. Qué bien, retumba la banda. Ahí a ver. Sigue la gente de fiesta. Se escucha una balacera. A mí me regalaban dos kilos de ese viejo. En ese entonces, allá le pagaban mil dólares el kilo. Eran dos mil dólares lo que me tocaba a mí. Pregúntale cuándo me tocó. ¿Ni mil pesos? Por los mil pesos y unas sopa maruchas. ¿Y qué más quieres? Se mía que me fue bien. Pero nos pagamos un putisono, hombre. Hay gente, compa, mala paga que... Esos tiempos ya se acabaron. Hace un titirre, que te repuchan de años a la verga. Los chiquinarcos. Pichicharrona esa, la neta, compa. Pregúntale, la neta. Bueno, ese ya es muy aparte a la verga. A ver, deme un break, viejo. Me ando... ¿Se anda meando o qué? Me duele el culo, no. Me duele el culo. ¿Y eso? Ay, parece que me metieron la chola, viejo. ¿Otra vez? ¿Y cómo sabe eso? Ay, pues, me duele. Ando entumido el fundillo, compa. Hoy, viejo. Hoy, vaya para allá, mi tío. Ahorita que termina el podcast, vamos a ver si es cierto. Entonces, ¿qué estamos diciendo del rancho? Le vi al rancho, viejo. ¿Qué es lo que más le gusta a usted de un rancho? A mí, la neta, los paisajes, viejo. Y de preferencia, el río, viejo. ¿Y mi tío? Y el tío. A la rana del corazón, te traemos un corona aquí. La sobrina que vimos allá, Agua Fresca. Quedó enamorado este viejo. Chulada, compa. Chulada de mujer. Yo no la vi, viejo, la neta. ¿Es pariente de él? ¿De usted? No, no, de nadie no es pariente, pero yo no la vi. Porque ustedes estaban de acá, pues. Ah, ok. O sea, no somos nada. La neta, compa, una preciosura mujer. Y luego es gringa. Más buena que una plebe de ahí, tonto. Me caso con ella. Papeles. Aún no. Para el gabacho, viejo. Para llorar de usted. El gabacho, viejo. Agua Fresca. Denver, Colorado. Chicago. Viejo, oye. Oye. Esa es la guada. Si se acerca el viejo, verga. Oiga. Bótese, bótese, bótese a la verga. Yo quiero que venga su hija por él, la llave. Si quiere, yo hablo con él, viejo. No, ¿qué va a hablar usted con él, viejo? ¿Cómo? Yo lo voy a quitar para que usted vaya y hable con la muchacha. Si la excusa de usted es ver a la muchacha. No. No, no. Yo voy a bajarme con ella. Le voy a quitar al amigo para que no recoja la llave y usted hable con la muchacha. Ella te llega un pendejo. Mire, plebe, contesto. Ahí le va. O sea que donde grabamos el podcast de nosotros, de este, fuimos por unas llaves. Allá a la casa de un señor. Y el señor tiene una hija bien guapa. Chula, compa. Una chulada de vieja. Ah, y yo la miré y le dije al pariente aquí, oiga. Y esa muchacha, no pues hija del señor. Ah, sí, pues sí. Ah, bueno. Entonces ya donde fuimos y grabamos, dice, Mire, las hijas del señor, aquí las trae, dicen el jacalito este. Hijo eso. Y ahorita para entregarle las llaves que ahí las traemos, me dice el viejo que yo se las entregue. Pero que si sale el viejo virriondo, verga, le voy a decir que se tumbe el rollo, que se mete, que venga la hija por ella. Yo me carga de él. Usted se encarga ya con ella. Sí, viejo pendejo, ahí nomás quiere ver cómo está el mandado. Pinchiz viejo pendejo, le estoy diciendo a la verga que yo le voy a espantar al amigo, a la verga, para que él hable bien con la morra. Pues váyase a la verga, usted hable ahí, pues. Para que vea cómo lo van a mandar mucho a la verga. Ahí nomás bajita la mano. Pues vaya para allá. Yo voy a ir, yo voy a irle igual a la muchacha. Es más, al rato lo voy a grabar en Pinchiz López para que vean a la verga, para que vean cómo va a caer de vergüenza el viejo baboso. Pues ese es mi otro, uno cada uno, viejo. No, no. Vamos a darle un break, viejo. Vamos a darle un break para un bote, vamos a darle un bote. Compa. Qué cura. Viejo, mira. Me está entreteniendo más el viejo que tú. Pues mételo para acá. Pues cuestión. ¿Quieres sentarte aquí, viejo, qué? Estaba bicho con la mano en la bolsa. A uno Ricky Martínez. Fíjate, viejo, y no estamos drogados. ¿Qué tal estuviéramos drogados, pinchiz madre? Salud, viejo pendejón. Tómelo, mátelo a la verga ya. Dele junto al pinche bote mierda ese. Ey. Pues así me gusta. Son como una tortilla de harina. Caliente y frío son buenos. Mira. Este, viejo. Ya este, viejo. Volviendo al pinche punto, ¿cómo es tú? Para no perder, no. Eh. A ver, platícame ahí. Volvemos, viejo, al rollo cuando chambeaba ya con este viejo allá en la pinche sierra. Ey. Realmente, viejo, la vida aquí en la sierra es un riesgo. Es un riesgo porque no sé si el gobierno o realmente... Realmente está muy marginada la vida para la sierra. Por eso entran a lo ilícito, viejo. Entran en otras cosas que no son derechas. La raza es consciente del peligro que corren cuando se dedican a eso. La neta, ¿por qué? Porque cuando nos hacíamos compas, teníamos miedo que nos agarraban a chingar a los pinche guachos. O sea, éramos muy conscientes de la realidad, viejo. Es, en el rancho, es cómo valorar las cosas. No, claro. Porque la mayoría de la gente crece desde abajo, pues. Sí, viejo. Hay muchos artistas. Hay muchas personas que han salido de un jacalito, compa, y han triunfado en la vida. ¿Por qué, viejo? Porque se concentran en que lo más importante es la familia. Mientras estén con vida, mientras estén con salud, los demás valen verga y Dios los bendice a ellos. Bueno, ¿saben el valor importante de la vida? Pues los materiales, yo sé que está valen verga y ahí te vas. ¿Ya ellos saben? ¿Quién? Ey. Vicente Fernández salió del jacalito. Vicente Fernández, uno de los músicos. Ey. Sí. Porque... Porque te voy a decir la neta, viejo. Ese es un tema muy importante, viejo. Y hablando muy en lo personal, yo siempre le he dicho a Dios que no me dé la cosas cuando ya no estén mis padres. Él sabe cuándo se las va a dar a uno, ¿va? Yo no soy nadie para... Yo no soy nadie para criticar o para juzgar lo que él nos tiene en la vida. Pero el motivo de que yo le luche, de que yo salga adelante y me esfuerce, así esté cansado, compa, es por los viejos. De darles algo que digan, hijo, me siento muy orgulloso de ti. Eso. Esa madre es subirte unos tres bloques, viejo. Con el simple hecho, viejo, que ellos nos sacaron adelante batallando, compa. Y uno crecer con esa motivación de decir, algún día, padre, madre, te voy a dar lo que tanto esperas. Lo que quisiera. Y no es devolverle, viejo, porque ese es un ego ya para uno. Ey. De decirle, verlos bien, verlos tranquilos, verlos estables. Y es como una meta personal, ¿sí me explico? De decir, vamos a suponer, mi madre siempre quería una casa de ella, de ella bonita. Usted tiene su casa de ella, pero pues le faltan cositas, ¿va? Es una casa muy humilde. Yo dársela. El sueño que ella siempre ha tenido, para mí es un logro muy grande, viejo. Y a ella, imagínese a ella, el orgullo que debe sentir. Bueno, mi hijo, trabajando decente y honradamente, me dio ese sueño. Imagínese, viejo, ese logro. ¿Quién le quita el gusto, oiga? Así se muere unas tres veces, ese pinche gusto no lo quitan a uno. Nadie, compa. Y le voy a decir una cosa, entiendo lo que usted dice de que le dice a Dios, pues ya, ¿para qué me da las cosas? Sí, sí. Cuando mis padres no están. Entiendo la neta que es una... Yo le tengo mucho miedo a eso, viejo. Yo también. Se lo juro. Yo también. En lo personal, como le digo ahorita, me da mucho miedo. Y le repito, yo no juzgo la vida que uno le quiere dar Dios a uno, ¿va? Sí. Pero para mí, en lo personal, o a lo mejor me equivoco, pero para mí no tendría sentido algo grande si no están ellos. Ah, huevo. Porque fueron el motor principal. Pues sí. No, pues sí, viejo. Lo que dice este viejo no se alcanza a escuchar que la gente dice que hace mucho billete ya que le mueran los padres. Es cierto, pues. Ha habido muchos casos. Pero estamos hablando, en lo personal, pues, ya no tendría como que un valor significativo, pues, un éxito. A lo mejor, y sí, por cuestión de las cosas que uno logró, pues. Es que mire. Sí, viejo, los hijos, pero antes de los hijos siempre tuvo un porqué, inició a echarle ganas a la vida, ¿sí me explico? Sí, es cierto, los hijos son un plus chingoncísimo y se convierte en factor número uno. Pero siempre hay la raíz de todo, pues. Mire, yo le voy a decir una cosa, compa. Yo tengo un conocido, camarada. Nalga. Que él es millonario ahorita, compa. Él es millonario. Pero lo que decimos, pues, que Dios a él se lo dio cuando no tenía ya sus padres. Y siempre, compa, que él tiene de este momento de dar ese mensaje en las redes sociales, lo hace. Porque es farándula. No voy a decir quién es, porque próximamente va a estar en nuestro podcast, si Dios quiere. Y quiero que él se exprese. Que se llama tal. Y que él se exprese y que diga lo que él siente. Porque la neta yo siento que es un dolor bien grande que nadie va a poder llenar, compa. Yo digo que no se llena. Nadie va a poder llenar. Ajenamente me atrevo a hablar, viejo. Y a como que a decretar casi en ese punto por el sentimiento mutuo más no experimentado. Que yo siento que no habría algo que lo llene. Sí, los hijos van a llenar un algo muy grande, pero es una etapa nueva. ¿Sí me explico? Son dos cosas muy distintas. Los hijos son una vida y es un plus chingosísimo. Pero el del porqué de la raíz de todo es otro. Y si esta parte no se llena, compa, es un plus grandísimo. Pero esta parte está vacía. Es que es como, fíjese, un claro ejemplo. Él tiene millones de pesos. Le puede dar cualquier cosa a su familia, hijos. Por eso le digo, gana. Esposa, etcétera. Y a los padres, ¿qué? Por eso le digo, esta línea de vida, que es la de la nueva etapa, está llena. Pero la raíz de todo, se escucha mal, pero está vacía. Está vacía. Y el momento de nostalgia, compa, son donde dice uno... No, yo creo que los días, compa, necesarios existen para que él esté pensando en eso. ¿Por qué, Dios mío? No, son, son... Pues ni modo. La neta, ni modo. Es una vida que te tocó vivir así. Pero por eso estamos aquí, viejo. Sí, no, no, sí. Chingándole, duro y macizo. Eso es lo que repito, uno no es nadie para criticar el destino, ni la vida de Dios, ni lo que uno hace. No, 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 jamás. Pero el punto es ese, pues, que yo pienso que si no hay algo que lo rellene. No, no. Lo rellene porque, como le digo, siempre hay raíz. Es algo muy grande. Y fíjate, viejo, qué bueno que tocamos ese tema porque le voy a dar un consejo yo a la gente y que no tiene mucho que yo lo empecé a utilizar y lo empecé a aplicar y a vivir. Que lo han culiado, ¿qué? No, 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 fuera, fuera, fuera de charra, viejo, la neta. ¿Cómo? ¿Qué dijo, viejo? Ay, muñeco, el tío a mí me da que te quiere meter la verga, viejo. Pues, a ti, viejo, porque yo no soy ajeno aquí. No, 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 viejo, fuera de charra, ya, ponle seriedad a la verga porque... No, qué verga, pues, tú no me echas carrilla a la verga. No, pero son cosas muy aparte, viejo, esas, fíjate. Es como si te echara carrilla con tu madre, no te va a gustar, va. Ah, pues no. Ah, pues aguante la verga. Ah, no, pero qué verga, ahí son palabras mayores, viejo. Ah, por eso le digo, yo no le echo carrilla con eso. Lo que le digo yo, viejo, y un consejo que realmente les quiero dar. Tronco, tronco, no tronco, échele, échele, me... Valoren a los viejos y denle lo que tienen ahorita que puede. Porque muchas veces uno se puede esperar a tener para darle y se quedan mamando ahí en el aire, viejo, la neta. Y muchas veces los viejos, con un abrazo, con una llamada, viejo, con eso tienen. Ahí te estás desgastando porque, ay, que me fui para el otro lado para darle una vida mejor. Cuando realmente los viejos no lo necesitan, no lo necesitan, los viejos quieren estar contigo. Ese es un ego tuyo, de querer salir adelante y querer darle una vida mejor. Pero si no puedes, no te desgastes, dale un abrazo, un apapacho. Si tienes para comprar un pastelito, una comidita, reúnas, eches una comidita y disfruta el momento ya. Ellos créanme que lo valoran mucho, viejo. Y si el viejo borracho, échale un seis. Un seisito. Y lo valoran también, y no por el seis, sino por la convivencia. No, la neta, oiga, yo he entendido muchas cosas. Ya desde que me independicé, he aprendido que la vida, lo más valioso que tú le puedes regalar a los padres es estar vivo y estar cumpliendo tus sueños. Y una feria. Sin hacerle daño a demás gente. Porque algo sí es más importante que todo eso es no darles problemas a ellos. Ey, no mortificarlos. ¿Pues lo mortificas y le están dando una vida de infierno? Pues sí. Fíjate, viejo, ese es otro punto. Cuando yo me dejé toda esta madre, viejo, ¿te acuerdas tú? Cuando operaron allá mi mamá del corazón, todo eso. Yo me dejé toda la madre, todo este cotorreo, la verdad. ¿De qué? No, 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 sí. No, no, le digo, pero a lo que voy, de cómo llevaba yo la vida, viejo. Cuando yo llevaba la de esta vida, recia, mi mamá sufrió una operación en el corazón, viejo, que ahí se me petateaba. Y ella me dijo a mí, hijo, la neta, pues ya baja, la neta. Y yo cuando miré esa situación, y como me lo dijo, desde hace entonces, viejo, ando muy derecho. Muy calmado. Muy calmado, porque a este viejo le costa, no, 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 son cosas muy aparte. Pero sí me dejé de mucha chingadera, de la vía recia y porque también hay... ¿Qué dejó, viejo? A ver, ¿qué dejó, la neta, al Chile? No, no, no voy a armar que aquí, pero... No, no, pues ahí por encimita lo que quiera aportar. No te invitan y qué verga, pues voy a decir lo que yo quiera. Si yo le digo que dejé la vía recia, donde yo podía tener problemas muy grandes, lo dejé, lo dejé. Era un problema grande, decía, un día me arranco en cualquier cosa, o chamando en cualquier cosa de lo que hacía. Me dejé de eso, y bendito Dios, fíjese, ella en cuestión de eso estaba más tranquila. Posa, güe. En cuestión mía, pues yo estoy más tranquilo, porque le doy tranquilidad a ella. Ese es el punto clave, viejo. Si tienen padres todavía Y los conservan Denle la mejor vida El poco tiempo que les queda Porque uno no sabe cuándo van Ya ves, llega una pinche puta pandemia a la verga Y pasan un mes o dos meses Y ya se maman, no sabes de ellos Gente fuerte, muy fuerte A mí me tocó ver cómo se iba Y gente joven El tiempo, así se va Y si tienen tiempo y de calidad Aprovechen y denlo a la familia Porque son los únicos que van a estar Te vas con otra pinche chira vieja Te mandan a la verga ¿Y quiénes son los que están viejos cuando uno vuelve? Los padres La neta Y varias razas, muchas razas se van a identificar Y vámonos al gabacho con eso Muchas razas se identifican en el gabacho Se apendejan con una pinche chira de vieja Que le dicen Y la verga Y chingaron a su madre Yes daddy Yes papi Y la verga Y se ilusionan los tontos a la verga Y la mandan a chingados Y ahí está andando manco Hasta con los padres y la verga Y los mandan a chingados La chingada es tonta a la verga Porque salieron más cascos ligeros Que los guachos de acá De acá, de la entronque Y valieron verga Ahí andan Ay papá Y la verga Aguante la verga Y con la chingada por andar de De picolurio De picolurio Y con la chingada de vieja Leandre no había para nada La verga Y la neta Es algo que Es muy difícil Viejo Es muy difícil ¿Dónde? Encontrarle Fíjese bien A la gente que se va al otro lado Encontrarle sentido a la vida Viejo Cuando te vas y rentas Se van por un motivo Pero ya que estás allá Es el único motivo que tienes Y tienes que chingarle Y tienes que vivir vida de perro Y estás solo Ni para comprar un pinche Y le vayas de 5 dólares A la verga Porque Usted sabe que el dinero Ganado allá Y gastado allá No es nada La cosa es ganado allá Y gastado aquí Aquí y en China Pero también También Ahí le va Pero tienes que Tienes que vivir muy limitado Viejo Hay gente Que se va Hace Hace qué Un millón de dólares ¿Cuánto es? Casi 20 millones de pesos Se construye una cantona Bien perra Un carrazo Viejo con eso tiene Y la verga Y todo Pero allá cuánto es Deje termino Y no Disfrutan eso Que están haciendo Se matan allá Chambeando Pa 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 Ya que vienen pa acá Ya Pa mantener las cosas Y todo el rollo Ya no pueden Terminan vendiéndolas Yo he conocido gente así Que no disfrutan Ah sí Están chambeando con la ilusión Ah estoy haciendo esto Esto y esto Ya llegan pa acá Y pa mantener Lo que construyeron Mexicanamente Agarra una chambita Que vas a mantener Una casa Que tenga Cinco mini split Se pone a trabajar uno Aquí en la construcción ¿Cuánto gana A la semana? De chalán Dos quinientos Cuando mucho Y es un putal Es un putal Cuando mucho Dos quinientos Bien matado Y tiene que pegarte Una matada Bien matado ¿Y allá? No pues allá Chiquito Allá es un dineral Hijo de la chinga Plevada Ustedes que andan allá En el gabacho En la construcción De esa madera De losa De lo que sea De piso Del blog Lo que ustedes quieran ¿Cuánto ganan allá A la semana? Mátense solos A la verga A la semana Porque la vida Es muy distinta aquí Y aquí los calores Están más feos Oiga aire La neta No es la solución Irse a Estados Unidos A trabajar Y estar solo allá Sin familia Y mandar el dinero Para acá No es la solución ¿Cuál es la solución entonces? La solución es Si tienes Una visión Enfócate En lo que quieres lograr Y ahí Atríncale Atríncale Pum Pum Y vas a ver Que si se te Si se te llega a dar Compa Te va a ir mejor No 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 Toda la gente Toda la gente Aún no funciona Fíjate viejo El Yo viví la vida De frontera Si Si Fíjate Entonces Yo hay que hacer ahí Fíjate Yo viví Que fluya Si Por olivo Este viejo No No embona En cualquier De ese anillo Viejo Normalmente Te bajo La frontera Le digo yo Que la viví La vida De frontera Si quieren ir A ganar dinero En lo personal Yo se los aconsejo Y al que le quede Como dice mi compa Fipe Váyanse en 3 4 cabrones 5 a lo mucho Renten una casa Entre los 4 o 5 Y mátense trabajando Prohíbanse Muchas cosas Cohíbanse De muchas cosas En la visa Que le da de trabajo Que son de 6 meses Y se van a regresar Con una feria Eso se lo aseguro Peruvida de perro No porque andan en el gabacho Y andan gastando Los pisos de pantalones Usted si agarraría Ese contrato De 6 meses Y va a serla Como perro Allá Si viejo Porque a mi no me asusta El trabajo A mi no me vaya Si a huevo Usted sabe que va a volver Pero la cosa Es irse entre 3-4 Para que una renta De 1000 De 1500 dólares Al mes La paguen entre 4 Si me explico En 2-3 días Gana su parte Y lo demás Que queda Libre Para la comedera Y una parte Para traérsela Hay empresas Que te dan Hasta la estadía Y la comida No no Pero eso ya estamos hablando De otros Vámonos a la realidad No no Es que hay A la estadía Normalmente Es gente que ya trae Su profesión No Está pendejo usted Pues si La gente del campo Compa Yo Ay viejo Tengo tíos viejos Que están allá Viejo Tengo De este conocido Que están allá Y le firman el contrato Y vas Ah pues voy a ir al campo A juntar fresas A juntar nueces A juntar esto Te vamos a dar estadía Mijo Y comida Obviamente No lo que tú quisieras comer Ni donde quisieras vivir Exactamente Pero vas a estar ahí Pero no vale verga Ah pero te vas a orar una feria Aguante la verga Vas a ir a chambear Y para lo que Único que vas a salir Es a dormir Y a comer Estás muy mal informado Tú viejo Estás muy mal informado Pues si yo ya sé No sabes porque no lo he vivido No lo he vivido Pero sé quién es que sí Ni has estado con la gente Que has estado ahí Unos tíos estaban en esa cosa Que dices tú Ey Si les dan estadía Si les dan estadía Es correcto Le dan estadía Le dan comida Y los baños Ellos pagan estadía Y pagan esas comidas Y pagan el pinche baño A la verga Todas esas mares Lo de la corta De la manzana Las cortas De las pinche babosadas La corta de pino Es toda esa babosada Si les dan estadía Todo el pedo Pero todos Se lo cobran Es la misma verga A los chinos Se lo terminan cobrando Viejo Y la gente que está allá Que me desmienta la verga Si es mentira Viene regresando Con la misma mamada Que si tú estás pagando Una pinche casa Por otro lado Y a lo mejor Dependiendo Como sea el vato Hasta más pagas A la verga En esa pinche estadía culera Que son de los pinches Baños por trate A la verga En el pinche congelamiento Ahí las pinches tripas Todas congeladas A la verga Con el cagadero Ahí en Alaska O en donde No váyase allá En el Colorado A la verga No cupirse tan lejos Ahí ya neva Toda esa parte Zona de ahí Pura zona nevada Entonces ¿Qué le aconseja a la gente? Que se vayan Con estadía Que se vayan con algo cincho No se vayan a averiguar Que hay porque van a mamar Todo el tiempo Si ya se van con la visa De los seis meses Váyanse en cuatro O cinco plebadas Renten una casa Y coíbanse de muchas cosas Para que traiga una feria Porque si no Se van a regresar Compra bien Si bien vestidos Y la verga Pero si no un cinco Como perro La neta Se lo digo porque Yo lo he vivido Y no es mamada Usted no ha ido Al otro lado viejo No se haga mamada He vivido la vieja frontera Viejo la misma No Es la misma viejo No es la misma ¿Cuánto cree que son Las pinches rentas Ahí en las En la zona medio Más o menos Ahí en Tijuana Mil dólares ¿Qué diferencia hay Del pinche cabacho? Mil trescientos Mil doscientos dólares Y que me escupan las manos Si estoy echando mentiras Yo lo escupo Póngale a la verga Póngale a la verga La chingada viejo Pendejo Desgraciado a la verga Es que no es cierto viejo No es la misma La verga Pura verga compa Bueno Pura verga Se apague lo que Para que vea a la verga Que no está pelada Como la gente Que dice que en Estados Unidos La hace Vejo verga Mire el sol ya me pegó a mi Que bueno a la verga ¿Cómo se ve ahí viejo? Vámonos Vámonos viejo Regresamos viejo En que la vida El gabacho No es como la cuentan Ey No son miel sobrejuelas No Eh Pero le digo yo Vámonos al gabacho Vámonos a la verga Más de lo que tú crees ¿Eh? Y que vas a ser feliz A ver A ver Ubícate a la verga Escucha Ubícate Yo pensé viejo Yo he ganado bien Pero yo dije Verga bueno Estoy generando Pa 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 Y estoy ahorrando Y no me alcanza Ni pa mi casa La verga Y ocupo forzarme más Cuando ya me sentí Bien madreado Entonces digo Bueno pues no No necesito Tanto billuyo ¿Verdad? O si si la necesito Está bien Pero tengo que chingarme Muchísimo tiempo Pa yo ser feliz Y ni así Voy a ser feliz Entonces mejor Para ti Lo material Es felicidad No Yo entendí Que el El Tener mucho dinero No es felicidad Porque Yo dejé Por estar generando Ir a ir a Pinche viejo Suato Pendejo Yo dejé de pasar Mucho tiempo Con mi papá Con mi mamá Con mis hermanos Con mis sobrinos Con mi familia En general Por andar trabajando Generando Estaba generando Y no podérmelo gastar Con ellos Pues está cabrón ¿Verdad? Este viejo A mí me toca Entonces esa parte Yo La neta Y fui era un vergal Si hay que trabajar Hay que generar Pero hay que generar Lo necesario Para tú estar Feliz en todas las áreas Porque si no Lo ves por ese lado Te vas a poder ir trabajando Generando Para otra gente ¿Eso lo reacciona Con el Con el Con el gabacho Con el gabacho Por eso digo Que hay Conozco mucha gente Compa Que se va al otro lado Construye muchas cosas Se vienen para acá Y no No lo disfrutan Fíjate viejo Lo están disfrutando Otros Oye imagínate Estar casado O tener tu novia ¿Sabes qué mi amor? Me voy a ir Seis meses Ah bueno ¿Tú crees que la mujer Te va a aguantar Seis meses fuera? La mujer de hoy en día No Es lo que te digo Pues Mejor Pero ¿Por qué se enoja La verga? No es que me estoy enojando Porque usted viejo Pendejo no me entiende Yo no me estoy escuchando Vamos nos paga un tiro Ahorita a la verga Vamos uno a la verga Ahí en el río A besos a la verga Ahí nos cachoamos A la verga Que suene viejo a la verga Que suene la pistola viejo Que bien Retumba la banda Sigue la gente de fiesta A uno Y un, dos, tres Por mis amigos Fíjate viejo Entonces todo eso Lo relacionas tú con el caballo Sí viejo Fíjate viejo La neta La gente que se va De México Para allá No Escuche Es que la gente Que se va De México Para allá A querer Que vas a tener Una vida mejor Aquí en México Ganando allá No Es una babosada Eso es cierto Fíjate Agua fresca Y no vale Cien mil pesos Viejo Vale casi doscientos Casi doscientos Casi doscientos Casi doscientos Oye Ahí te va un caso Se me da que yo Yo lo he platicado Viejo Espérate viejo Ponle raya Eso es cierto Lo que dice el viejo Mucha gente Gasta ocho mil dólares En el coyote Para irse al gabacho Porque les hablan Luna y estrellas Y la verga Cuando la realidad Compa es otra Con esos ocho mil dólares Como yo Usted Mis reyes bellos Pongan un negocio Ah Es más Hasta para dos Negocios Tres Si la saben hacer Compa La hacen feo Producen más Aquí Legalmente Que allá de mojado Ah Con ese dinero Más para el puro coyote Y a ver si le va bien Vergas Échenle conciencia a eso Y no se lo digo mal Rollo ni tirando tirra Échenle conciencia Porque es un pendejismo De mi parte ¿No? Y no lo estoy pendejando Sino que Si los está pendejando Así Bueno Si los estoy pendejando Los está pendejando Viejo Ándale Lo estoy pendejando No hay Lo que tú quieras Pues No hay No hay nada lógico Pues ¿Cómo vas a gastar Mortalmente Una fortuna Cuando mortalmente Puedes poner un negocio Hasta dos o tres Y ya Con esa feria Pone una tortillería Y un pinche expendio De ese diaguas A la verga Pero Pero Ya estás entendiendo Viejo pendejo Lo que te trato de decir Ya lo descifraste No Es que estamos separando Estamos hablando de la vida allá Y de lo que se puede hacer aquí Me pegó el sol a la verga Ay Ahí te va un caso Viejo Ahí te va un caso Yo creo que ya he platicado Un poquito de esto Pero Para los que no saben Hay un camarada Que se fue para allá Pagó Más de dos Más de cien mil pesos Para Para el coyote Y la logró Una vez No la logró La segunda vez Pues le dieron Creo que un reembolso Pero no de todo Y volvió a juntar Y se volvió a ir Sí Allá anda chambeando Y le pregunté Oye mijo ¿Cuánto ganas? Para ver si me voy para allá Para ver si conviene Porque él tiene los contactos De los coyotes Pues que la van a hacer A la primera Dice No pues tanto ¿Qué? Le dije yo ¿Qué? Dijera el pejo Sí me dice Pero tienes que trabajar De seis de la mañana A ocho de la noche Mínimo ¿Qué? Dije otra vez yo Está bien mal Le dije yo Estoy ganando lo mismo que tú Y trabajando muchísimo menos tiempo Nomás de los puros podcast ¿Eh? En los podcast Me tiene millonario Me compré un jeep ¿No? Le compré la paloma Al viejo pendejo No me ha comprado Ni un ceste viejo Cacique verga Es fecha Que no me ha comprado Un ceste viejo verga Oye viejo No le agradecimos Al compa Tom Al compa Chava Al compa César No pues ahí está O si le agradecí No me acuerdo Pura verga Andas pedo ya viejo Ya andamos No yo ando bien Ahorita nos vamos a arravergazos En la pique Ya quiero ir a Trat Trat Emociones Como el bailecito No 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 viejo A ver Como el bailecito Es que necesito Saludazo Al compa Tom Al compa Chava viejo Allá El compa Tom De Atlanta, Georgia Compa César va Compa César J.P. ¿De dónde es el viejo? De New York viejo Allá vieja ¿Eh? ¿Eh? No anda a pie el viejo De sombrero helado viejo Vámonos a la verga Ya se le trata de libertad Si oye retumbar la banda Se escucha la fiesta andando Quiere que le meta el pico Al viejo que está bien guango Se escucha allá en la sierra El rifle que me andas mamando Vámonos a la verga Vámonos a la verga Ya no va muy viejo Ya ¿Cuánto llevamos compa César J.P.? Una hora ya la agarramos Ire, 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 ire Si cae parado te meto el rifle No Yo te lo voy a meter a ti No Agarra ese bote viejo Y tirelo otra vez Y quiera el otro Tírelo otra vez Pero apuesta antes de que caiga Oiga Ah, viejo culón A ver Oiga A ver, compa Fiber Póngale un zoom para allá No Oiga ¿Cómo le caería Un atún, viejo? Un atún Eh, trago machina hambre ¿Cómo le caería un atún? Pues si es de ese atún Igual le chinga Usted le crea toda madre No, no, no Yo le digo, viejo Toca la tambora, viejo Vamos a la verga Es el trombón No, oiga, chí Yo traigo hambre ya otra vez Pues cómo es esta ¿Cómo le caería un atún, viejo? Ospi ¿Eh? Ospi Una tumbadita de calzón Le diría yo Las pinches babojaditas, compa de la verga Tronco Ya te la babojadita de este viejo verga Me estoy quemando todo, viejo, a la verga Ay, si no te vas a quemar Pinche menona, a la verga Pinche vende queso Le vas a dar Ay, no bebo mucho a la verga ya Porque Las princesas están lastimando al sol Viejo Mayate, verga Ahorita va a ir a ver el blog La verga que lo pegan ahí en la picheta No, vaya a ser la verga ya la verga A uno, plebe, muchas gracias Síganos a todos a la verga A uno, plebe, muchas gracias A uno, tronco, a uno, parlancho Chupa Vaya pa' allá, mi amor Un besito, viejo, ¿dónde? Aquí Ay, pues no Ya me estaba ganando el solfeo, compa Un verediasco eres más delicado que la verga Ponte allí a la verga Y te paras el cuello que trabajaste en la construcción Ponte allí a la verga Yo me acostumbré a trabajar en la obra Pero Mangas largas Ay, bueno Tapalo El ingeniero me dijo que era más huevón que la verga No No, más bajita te la pongo El ingeniero, el arquitecto Además, el Brasil tiene la facha